Se hace énfasis en el cuidado de la persona que nos acompaña a entrenar. Es importante en el momento de hacer las diferentes técnicas, las llaves, las luxaciones, en cuidar su integridad a fin de no causarle lesiones y que ya esa persona se incapacite por culpa nuestra. O que por una mala actuación de nosotros también salgamos lesionados porque también puede pasar. Entonces, como decía mi compañero Juan Carlos, la defensa personal es más cuestión de actitud cuando nosotros nos enfrentemos a una situación potencial de riesgo. La decisión con la cual nosotros actuemos en una de estas situaciones potenciales puede hacer la diferencia entre la víctima y el victimario.